A más de 2.000 agricultores de la cuenca del río Choapa beneficiará el nuevo sistema de compuertas automatizadas y de medición en línea que se inauguró este mes en Salamanca. Es uno de los proyectos más grandes de Sudamérica al implementarse en 34 canales impactando en un 82% de los regantes. Este sistema nos permite a nosotros en un computador con hormigas radiales bajar las compuertas y regularlas como nosotros tenemos pertinentes y eso antes teníamos que hacerlo subir, tomar una camioneta, ir con dos personas, bajarse al río y operar la manivela y eso era canal por canal. El proyecto contó con una bonificación de 1.200 millones de la ley de riego de la CNR y de 300 millones aportados por Minera Los Pelambres, empresa que viene trabajando desde hace 19 años con los regantes de Choapa en proyectos de mejoras hídricas. Esta es una cuenca que es administrada de una manera bastante ejemplar por la cuenta de vigilancia del río Choapa. Aquí tiene la buena costumbre de trabajar de manera asociada primero entre los miembros de la Junta, luego con la comunidad, con el sector privado, yo sé que trabajan de manera bastante estrecha históricamente con la minera. Gracias. Gracias. Gracias.